Aunque fue levemente sentido por parte de la población, la cosa no fue más allá de un pequeño susto. Les hablamos del terremoto de magnitud 3,4 en la escala Richter, que se registró alrededor de las once y media de la mañana de ayer en el centro de Gran Canaria. El seísmo tuvo su epicentro en San Mateo, a 30 kilómetros de profundidad, y se dejó notar en puntos de Agaete y las cumbres. Terremotos como este no generan daños personales ni materiales, porque no van asociados a crisis volcánicas. Los expertos lo atribuyen a un origen tectónico y no magmático. El propio peso de la isla, la erosión de la isla, también produce fenómenos de levantamiento que pueden producir terremotos. Un terremoto aislado realmente no te dice tanta información. Y como no hay demasiada sismicida en la zona, no podemos definir exactamente el origen, pero está claro que no es de origen magmático.